traemos un informe especial elaborado por metui a partir del domingo 8 y siguientes días si bien disfrutamos de aumentos de temperaturas y en algunas zonas parece que la primavera se instaló lamentablemente ya en el color del día domingo 8 pasando el mediodía empezará lentamente a inestabilizarse las condiciones en algunas zonas del país lo que durará comenzando la semana hasta mitad de semana inclusive tendremos tormenta eléctrica y acumulados importantes esos días que va a llover no serán todas las zonas pero se darán esos importantes acumulados día miércoles 11 quedará algunas zonas inestables pero en zonas costeras una depresión atmosférica hará sentir rachas de viento algo fuertes si los modelos cambian y varían como todos los días seguiremos informando abrazo grande para todos e